¡Hola lectores! Hoy os traigo la segunda parte de las mejores librerías de Londres. ¿Me lo pedisteis? Empezamos por los libros de libros de segunda mano y hoy vamos a las mejores librerías de la capital inglesa de los libros de primera mano. Los nuevos, los caros, los que todos queremos en nuestras vidas. Esas librerías que todos intentamos evitar porque cada vez que las visitamos nos dejamos allí todos nuestros ahorros pues de esas librerías vamos a hablar hoy. Prepararosos, porque si después de ver este vídeo no vais directamente a comprar billetes para venir a Londres y dejaros todos vuestros ahorros en estas librerías que os voy a explicar es que he hecho algo mal. Bienvenidos a Trotalibros. Es que yo ahora ya llevo como siete meses viviendo aquí en Londres y a veces viene algún amigo a visitar Londres y me pregunta Pero bueno, ¿qué me recomiendas tú? Ya te lo conocerás todo súper bien, no sé qué. Yo digo, sí, sí, pero ¿tú estás interesado en visitar librerías? Pues no, no, a mí los libros no me gustan. Pues no te puedo ayudar. Porque yo lo que conozco de Londres son las librerías. Ay, en serio, yo os lo digo. Yo empiezo todos los vídeos diciendo, va, sé más serio, por favor. Veo otros vídeos de Booktube y digo, mira, es que qué seriedad, pero, o sea, que me gusta. Estaba decidido a hacer lo serio este vídeo y ha empezado así. ¡Tapada! En fin, vamos al tema que nos ocupa este vídeo, por favor. Las mejores librerías londinenses de libros de primera mano. Yo me quedé flipando cuando llegué a Londres y vi el nivel de las librerías. Impresionante. Tanto el sistema de librerías como de la oferta que tienen. Ya os hice una ruta en Instagram de la librería Foils. Y ya visteis que tienen ediciones firmadas por doquier. Eventos, espacios, cafeterías dentro de las librerías. Yo estaba flipando. Creo que pocos lugares en el mundo hay con librerías tan bien hechas, tan bien ideadas como lugar de encuentro cultural. Y sobre todo la oferta, o sea, el tipo de libros que ofrecen ediciones limitadas, ediciones firmadas, ediciones raras. Es impresionante. Pero bueno, sin más dilación, entremos al tema, ¿vale? Al igual que en el primer vídeo, haré un ranking de 5 librerías, más una mención especial de una librería. Que no ha entrado en el ranking, pero creo que es necesario hacer mención especial. Pues por lo especial que es, por su historia, etc. Empezaré por la mención especial e iré de la quinta librería hasta la que yo considero, o para mí, subjetivamente, es la mejor librería o mi librería favorita de Londres. Y la mención especial no es otra que Gay is the World. Cerca de la estación de St. Pancras está esta librería especializada en literatura LGTBI... Bueno, todas las siglas, digamos. Ya me entendéis, ¿no? Es la única librería dedicada a este tipo de literatura de todo Londres y una de las dos que hay en todo el Reino Unido. Y no lo han tenido para nada fácil. Abrieron en 1979, durante los primeros años especialmente, tuvieron que enfrentarse a muchas acusaciones de indecencia. Había una ley en Reino Unido, pues, que prohibía vender o traficar publicaciones, pues, que en aquella época eran consideradas indecentes. Pero la librería Gay is the World se defendió en todos los juicios, en todos ganó y en aquel momento, pues, tenía mucha lógica porque no se encontraban las publicaciones que vendían en esa librería en las librerías normales. Ahora, pues, seguramente la literatura homosexual la puedes encontrar en todas las librerías, pero en la época en que fue abierta Gay is the World tenía mucho sentido una librería dedicada a este tipo de literatura. De hecho, hace poco ocurrió la noticia, pues, que podía estar a punto de cerrar, pero no sé qué pasó, que al final, pues, la rescataron en ningún momento. El futuro de Gay is the World está a salvo. Pero es muy importante para Londres, incluso históricamente, pues, por lo que representa para el colectivo y por la lucha legal que tuvieron que afrontar múltiples veces, pues, para sobrevivir. Y ahora se ha convertido, pues, en una librería con mucho encanto. No es muy grande, pero tienen esto de que tienen muchas librerías inglesas que hay libros recomendados por el personal con textos escritos diciendo, pues, por qué ese libro te podría gustar. Y está muy bien. Yo la visité hace poco por primera vez y me gustó mucho. Encontré que es una librería con mucho encanto. Quizá no entraría en el top 5, pues, porque es una librería que se centra mucho en una cosa y no tienen literatura de otro tipo. Pero para los lectores que estén interesados, pues, en este tipo de literatura, pues, esa es su librería en Londres, sin lugar a dudas. Ya dejando Gay is the World atrás, empezamos con el ranking. El ranking de las 5 mejores librerías de Londres. En quinta posición tenemos la London Review. Situada justo al lado del Museo Británico. Es una pequeña librería con mucho encanto. Fachada preciosa. Justo al lado tiene una papelería muy bonita también, por cierto. La librería London Review abrió el año 2003. Es relativamente nueva y no es tan importante como librería, sino como de dónde viene. La revista literaria más importante de Reino Unido es la London Review of Books, creo que es semestral. Pero es una revista básicamente crítica literaria y que tiene mucho, mucho prestigio. Pues bien, esta revista literaria en 2003 abrió su propia librería en el centro de Londres. Es una librería muy pequeña, pero con mucho, mucho encanto. Los libros que hay están muy bien seleccionados, tanto en las mesas como en todas partes. Tiene cafetería al lado. Tiene una planta con clásicos. Es como de esas librerías que no os sabría decir muy bien que tiene. Porque es una librería pequeña, no sé, normal. Pero tiene algo, tiene algo que te lleva a ir siempre allí a ver qué títulos tienen. Y a pasar ahí un rato, no tiene más, ¿no? Es una librería normal, pero con mucho encanto. Y por esto está en quinta posición. En cuarta posición está la que no podía faltar, que es Waterstones. Waterstones es la cadena de libros más importante de Reino Unido. Están por todas partes. O sea, en Londres están por todas partes. Es como la casa del libro de Reino Unido, pero... Está en todas partes. Hay muchísimos en Londres, es que ni siquiera los he contado. Pero hay un Waterstones en cada esquina. Pero la principal, la sede de todos los Waterstones, está en Piccadilly Circus. Es una librería gigante. Pero es que gigante. O sea, creo que son como seis o siete pisos llenos de libros. Es que no te lo acabas. Y tiene, evidentemente, cafetería, tiene papelería. Es un palacio de la literatura. Pero que yo la primera vez que fui me quedé flipando. Dijo, pero no sabía que había tantos libros como para llenar todo este edificio. Es gigante. Es que no te lo acabas. Si buscas un libro, lo encontrarás en ese Waterstones. Porque es gigantesco. De verdad. Waterstones fue fundado por Tim Waterstones cuando fue despedido de W.V.H. Smith. Que también es otra cadena muy importante de libros, pero más enfocado. Pues seguramente lo habréis visto en aeropuertos y en estaciones de tren. Es un poco más como el Relay. Libros de bolsillo rápidos para gente que viaja. Están más enfocados a esto. Pues Tim Waterstones estaba trabajando en uno de estos. Fue despedido y decidió llevar a cabo con todos sus ahorros su propio proyecto. Y anda que no le funcionó ni nada. Están por todas partes. Es un imperio. Es un gran pez que se va comiendo muchas pequeñas librerías independientes. Y nunca está saciado. Nunca está saciado. Siempre quiere más. Y de hecho, Waterstones es un pez que fue comido por otro pez. Porque es parte del grupo HMV. Es impresionante como se van comiendo los unos a los otros. Y al final todo será una sola empresa que controlará todas las librerías de Reino Unido. Pero bueno, es que simplemente no podía no estar aquí. A mí Waterstones me parece una librería excelente. Pero no creo que acaben de acertar, por ejemplo, el tema de la selección hecha por el personal de recomendaciones literarias. No creo que acabe de funcionar bien. Es una librería en la que puedes encontrar de todo, pero un poco como el FNAC. No tiene ese plus de librería, ¿no? Es más un gran almacén. En tercera posición tenemos a una librería muy pequeña, también muy especializada. Pero que es que es alucinante eso. De las librerías con más encanto que he visitado en mi vida. Está en una callecita con también mucho encanto. Y se trata de Persephone Books. Al igual que London Review viene de una revista literaria, Persephone Books viene de una editorial. Una editorial fundada en 1999 que se centra especialmente en publicar obras literarias excelentes. Escritas por mujeres que la gran mayoría, pues por el hecho de haber sido escrito por una mujer, pues han caído en el olvido. Pues esta editorial tan valiente a lo que se dedica es a rescatar a todas estas obras del olvido y a republicarlas. Y a darles la atención que merecen. También es cierto que han publicado obras escritas por hombres, pero la gran mayoría son escritas por mujeres. Son unas ediciones preciosas. Unas ediciones que, por favor, no os podéis perder. Tienen como una sobrecubierta gris, pero dentro, en todas, hay unos estampados preciosos. Y la calidad del papel y todo. Son libros preciosos. O sea, que estás allí y tienes que comprarte alguno. Y Persephone Books es una librería también muy pequeña. La típica como muy desordenada. Pero también muy, muy, muy original. En su gran mayoría solo son libros de la propia editorial. Después tienen como una mesa de textos feministas y tal, pero de segunda mano el 99% del stock que tienen son sus propios libros. Y son muy bonitos de ver porque todos son grises. Y cada uno tiene su espacio. En vez de estar colocados los libros como normalmente en las librerías, que ves solo la solapa, digamos. En este no. En este cada libro tiene un montón. Se muestra, siguiendo el mismo estampado del libro, una tarjeta que te cuenta de qué va esta historia o qué es destacable en una frase. Y al lado, marcapáginas que siguen el estampado del libro en cuestión. Y detrás del montón, el libro abierto para que puedas ver el estampado por dentro. ¿Esto qué hace? Otorga a cada libro una personalidad, un espacio impresionante. Supongo que no podrán hacer para siempre porque ya tienen, creo que, 130 libros publicados. O sea, supongo que ya algunos no pueden tener su espacio. Pero los que hay allí, todos tenían ese espacio. Los marcapáginas quedan preciosos. Valían 50 céntimos si no te compras el libro. Si te compras el libro era gratis. Y aparte de esto, una librería con mucho encanto. Suelo de madera, mucha decoración, flores... No sé, era muy bonito. Una librería, pues, de la que no te quieres ir, te quieres quedar allí y comprarte todos los libros con sus marcapáginas. En segunda posición está la librería a la que voy más. Y se trata de Foils. Es un clásico de Londres. Es quizá su librería más conocida. Está en Charing Cross Road, la calle por excelencia de librerías. Y es también todo un edificio. Os hice un tour en Instagram. Si estáis interesados, podéis ir a mi Instagram. Y en destacados está todo el tour. Me empecé a grabar yo en la librería contándoos por qué me gusta tanto. Es impresionante. Pues tiene cafetería arriba de todo, muchas plantas y mucho, mucho stock. También tiene su historia. Foils fue fundado por los hermanos Foils, que se preparaban oposiciones. No pasaron y para ganar dinero se dedicaron a vender, pues, libros para gente que estaba estudiando oposiciones, pues, para acceder a alguna plaza pública. Y se forraron. Se forraron. Y empezaron, pues, con una librería de segunda mano que acabó siendo Foils. Pero es lo más interesante. No los fundadores, sino la hija de uno de estos dos hermanos, que se trataba de Cristina Foils. Y pasó a ser muy famosa por lo old fashion, lo anticuada que era. Hasta hace relativamente poco era muy incómodo comprar en Foils, pues, porque era todo un proceso. Tú elegías el libro, pero no lo podías coger. Tú tenías que decir qué libro querías, luego te hacían como un recibo, como un ticket. Tú hacías cola con este ticket, lo pagabas, ¿vale? Y después ibas a hacer una tercera cola para recoger el libro. Todo muy incómodo, pero todo estaba hecho porque Cristina Foils no se fiaba de sus trabajadores. Y quería ella, personalmente, llevar todo el tema del dinero. Controlar en todo momento la pela. Pero no sólo esto. Cristina Foils no se fiaba para nada de sus trabajadores. Era totalmente contraria a los derechos laborales, a los sindicatos, etc. Y, por lo tanto, sólo conservaba a sus trabajadores hasta el tiempo que legalmente, a partir de ese momento, empezaban a adquirir derechos laborales. Pues entonces, aunque fuera muy buen trabajador, lo despedía porque quería a sus trabajadores, pues, sin ningún derecho. Muy fuerte, muy fuerte esta historia. Pero hasta hace relativamente poco, pues, Foils era famoso por lo anticuado que era todo. Todo se hacía a mano y era un poco incómodo. Pero bueno, en fin, esta librería, que fue fundada en 1903, o sea, es bastante antigua, se hizo súper famosa por el gran stock que tenía. En aquel momento, ninguna librería del Reino Unido, y me atrevería a decir del mundo, tenía tanto stock de libros. De hecho, batió récords. Es muy fuerte lo que voy a decir. Foils tiene 48 kilómetros de estanterías. ¡48 kilómetros! O sea, si tú pusieras todas las estanterías de Foils, uno al lado del otro, haciendo pam, camino, 48 kilómetros tendrías. Es flipante, o sea, tienen muchísimos libros, muchísimos stock de libros, y no te lo acabas, es que tienen muchas plantas. Y aquí lo que me gusta mucho que Waterstones no tiene, la selección de libros hecha por el personal. Solo entrar, tienes una estantería, pues, con libros recomendados y con tarjetitas de por qué recomiendan estos libros. Y normalmente no fallan, o sea, me fío mucho de Foils. A mí me encanta, es una librería que me encanta. Físicamente no es atractiva en el sentido de, wow, qué librería más bonita. Pero es funcional, y funciona muy bien todo. Es rápido, encuentras todo donde debe estar, muy ordenada. Así que, por cierto, Cristina Foils también ordenaba los libros por editorial. O sea, aquí los libros de Penguin, aquí los libros... Claro, esto que hacía, que si tú buscabas un libro de Kafka, que quizás no sabías la editorial que lo había publicado, era una pesadilla. O sea, yo flipo cómo sobrevivió Foils por el stock que tenía, supongo. Porque qué incómodo ir a comprar allí. Y además, teniendo tanto stock, quiero un libro de Kafka, me da igual quién lo ha publicado, quiero la metamorfosis, ¡dámelo! Muy fuerte, esta de Cristina Foils, pero qué tía, ¿no? Qué fuerte. Pero bueno, ahora esto ha cambiado, o sea, todo por abecedario, ficción, no ficción, súper bien ordenado, todo... ¡Oh, qué bien se está! El único pero que le pongo a Foils es que en la cafetería nunca hay sitio. Nunca, nunca he conseguido hacerme un café en la cafetería Foils. Está todo lleno. Y por esto es la segunda mejor librería de Londres para Moa. Y por cierto, este año, hace unos meses, ha salido la noticia de que Waterstones ha comprado Foils. Por lo tanto, pues, ya es una librería más de Waterstones. Fue una muy mala noticia en Reino Unido porque Foils, pues, siempre había destacado por su independencia, por ser una de las pocas grandes librerías que quedaban, pero que eran familiares. Y al ser comprado por Waterstones, pues, mucha gente le dio mucha pena. Pero, en principio, al menos de momento, Waterstones ha asegurado, pues, que va a respetar su independencia y que no va a ser un Waterstones más, sino que siempre va a ser Foils. Y va a funcionar del mismo modo porque, a ver, si hay una librería que funciona, ¿por qué cambiarlo? Déjalo como está. Y, finalmente, en primer lugar, tenemos, quizá, la librería más clásica de Londres. Es la más antigua de Londres. Y es que fue fundada por Sir, o Lord, o seguro que tenía muchos títulos, John Hatchard, en 1797. Y sigue allí, ¿eh? Donde estaba. Exactamente igual. Al lado del Waterstones de Piccadilly Circus. Es una librería preciosa. Es que yo voy a comprar allí, aunque no hacen la rebaja del 10% por estudiantes, es que me da igual, me da igual, es que es Hatchards. Solo por comprar allí, no sé, para mí tiene incluso un valor añadido el libro. No tiene sentido, ya lo sé, pero me encanta ir allí. Es una librería como tan inglesa, con el suelo de moqueta, unas escaleras clásicas, llenas de cuadros. El orden, quizá, es fácil de arte, no lo tengo tan claro como Foils, o sea, muchas veces es como, ¡guau, qué difícil! Me lía un poco el orden. Pero me da igual, me da igual, me da pela. Es que, me da igual. ¡Me da igual! ¡Me da igual! Es la puta mejor librería de Londres. Ya está, eso sí. No hacen descuentos y no entiendo el orden, pero me da igual, ¿vale? Es la puta mejor librería de Londres. Tiene un encanto, un silencio, una paz, una formalidad, una solemnidad de librería inglesa. Tienen ediciones exclusivas de Hatchards, porque Hatchards también fue editor, y están sacando unas ediciones limitadas con colaboración de Penguin Classics. Unas ediciones preciosas de los libros que publicó John Hatchards. Aquí tengo un ejemplo, The Diary of a Provincial Lady, de Lafiel. Este libro solo lo podéis encontrar en Hatchards. De hecho, está numerado. Yo tengo el 218. Y aquí, pues, te cuenta un poco la historia de Hatchards. Una edición preciosa. Yo me compré esta, pero creo que ya tienen como dos o tres libros de la colección así. Bolsas, las guardo. Los marcapáginas, los guardo. Justo al lado de la caja donde pagas, hay una estantería con libros raros o primeras ediciones o ediciones firmadas. Son libros asequibles. Normalmente no pasa de las 50 o 60 libras. Allí me han encontrado primeras ediciones de Kazuo Ishiguro, primeras ediciones de Ian McIwan, de muchos autores, y cambia constantemente. O sea, si vas hoy y encuentras una cosa, mañana encontrarás otras cosas. No sé cómo lo hacen. ¿Y qué más? Ah, sí. Hostia. Los warrants. Me quedé flipado. Se ve que la casa real británica, dependiendo del título que tienes, ¿vale? Tú dispones de cierto número de warrants. ¿Qué es warrants? Es el título o la autorización, pues, para proveer a la casa real de servicios o bienes. No sé, quizá la reina tiene 300, el duque de no sé qué tiene solo 130, dependiendo. Y son 130 títulos que tú puedes decir, mira, te doy este título pues para que tú me des jersey. Y tienes el título oficial de que eres de tan buena calidad que tú provees de jerseys al duque de yo que sé. Pues Hachats tienen tres warrants reales como los libreros oficiales de la casa real. Uno es... Es que está aquí. Son estos tres escudos. Uno es de su majestad la reina. Son los libreros de la reina. Otro del duque de Edimburgo. Y un último del príncipe de Gales. Y lo tienen ahí en la caja. Tienen los escudos súper grandes de estas como autorizaciones, de estos títulos reales. Como libreros reales. O sea que es como la librería inglesa por excelencia. La más antigua. La de la reina. Si queréis ir a la librería más típicamente inglesa es sin duda Hachats. Y estos títulos es fácil de ver, ¿eh? Especialmente ahí en Picadilly Circus que están las marcas más buenas. Pues las que son más inglesas, más típicamente inglesas, tienen el escudo este. Que dice, pues, nosotros somos los que hacemos los calzoncillos del príncipe de Gales. Y esto significa que son los mejores calzoncillos de Inglaterra. Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dadle al like. Dejadme en los comentarios cuáles son vuestras librerías de Londres favoritas. Si me he dejado alguna, decídmelo. Porque seguramente aún no las he descubierto todas. Pero de todas las que he ido, estas son sin duda mis favoritas. ¿Estáis de acuerdo? ¿No? ¿Por qué? Y sobre todo no os olvidéis de suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.